La risa, la risa El grito rocanrolero Más aplausos En esas tardes En que llueve me quedo en mi casa Ya no salgo a jugar, nomás miro Cómo quieren entrar esas gotas Que chocan sobre las ventanas Mientras todos juntos adentro Buscamos la manera de pasar el rato Yo les voy a contar Cómo es, es, es Le hacemos compañía a mi hermanito menor Que le tiene miedo al rato Yo le digo que no tenga miedo Que no pasa de que caiga y nos venga a chamuscar Y él llora más Mi hermana la grandota ya se puso a chatear Y mi mami le sugiere una reunión familiar Mi hermanita da un portazo mientras grita que la dejen en paz ¡Déjenme en paz! Y mientras llueve, llueve, llueve Afuera de mi casa está llueve, que te llueve Y adentro de mi casa no llueve, nada llueve Tan solo las goteras que recolectamos en unas cubetas Llueve, llueve, llueve Afuera de mi casa está llueve, que te llueve Y al rato que al sol salga si tengo algo de suerte El arco iris voy a mirar De pronto que se acuerda mi mamá de la ropa Y me manda la azotea Yo llego hecha una sopa Y mi papi me prepara un chocolate calientito Que está a todo dar Aquel rompecabezas que quedó a la mitad Se me ocurre que esta tarde es el momento ideal Va a acabarlo Pero yo me desespero porque no llego al fin Ya me aburrí Y mientras llueve, llueve, llueve Afuera de mi casa está llueve, que te llueve Me alegro pues mañana en los pastos será verde Y el campo estará lleno de frutas, enlotes y ríos grandotes Llueve, llueve, llueve Afuera de mi casa está llueve, que te llueve Y al rato que no llueva me salgo y en los charcos Del barrio me pondré a chapotear Contento me pondré a chapotear Contento me pondré a chapotear Clim, 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 clim Llueve, 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 que te llueve Que te llueve, que te llueve, que te llueve Llovia